Un nuevo mercado ha sido habilitado en la Plaza Barrios con la idea de reubicar a vendedores del sector informal. De esa manera la municipalidad intenta darle cierto atractivo a las calles del Centro Histórico. Hace no más de un mes abrió las puertas la Plaza del Comercio Popular, un mercado de 316 locales ubicado a un costado de la Plaza Barrios en la 9ª avenida y 18 calles de la Zona 1. Aunque en nuestra búsqueda los mercaderes se abstuvieron de hablar, la realidad en cámara encontramos dos valientes. ¿Y la venta? ¿Cómo la venden? Regular. ¿Sí viene mucha gente? Poco, pero sí más o menos. ¿Venos que allá donde estaba? Sí, ajá. ¿Y cuánto le cobran de mensualidad? No sabemos todavía, no nos han dicho. ¡Malguien, no hay venta! Antes yo estaba en la 15 calle y 6ª avenida. ¿Lo sacaron de allá? Lo sacaron de allá. De aquí menos gente pasa, pero sí, un poquito se vende. En la calle, de donde los desalojaron, les iba mejor. Ahora muchos temen no poder costear el alquiler del local con las ganancias de las ventas. Es un poco mal porque no hay mucha venta. No es igual como en la calle, sí se vende bastante. Los locales ofrecen toda la variedad de artículos para teléfonos celulares, música, películas, ropa y prendas de la temporada. También hay una sección para puestos de comida rápida. Hasta ahora varios locales todavía permanecen cerrados. Otros cierran a temprana hora a falta de clientela. Por una Guatemala en paz, Pablo Palomino y Bayron Secaida.